Música Escucha bien lo que te voy a decir Con atención a lo que te voy a hablar Que de mi boca saldrá la verdad Pues la mentira queda para ti A mi me gusta la sinceridad Dime Carmen, no mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo has merecido Dime Carmen, no mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo has merecido Recuerdo el día en que te conocí Que todo era de un color azul Y tú tan solo vivías para mí En mil pedazos tengo el corazón Porque no puedo ya vivir sin ti Dime Carmen, no mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Yo te quise como a nadie Nunca te lo has merecido Dime Carmen, no mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Nunca te lo has merecido Nunca te lo has merecido Dime Carmen, no mereces que te quiera No te llevarás al niño Yo te quise como a nadie Dime Carmen, no mereces que te quiera